El día de hoy les quiero hablar de mis brackets y cómo van mis citas y cómo ha ido avanzando y lo que me han estado haciendo. Aquí les voy a platicar y vamos a ver qué tantos avances he visto yo en mi dentadura. Este video no nada más se los voy a hacer de mis brackets, sino de lo que me ha ayudado a mantener mi sonrisa bien y me ha ayudado a no batallar tanto y no pasar tantos dolores con mis brackets. Una de las primeras cosas que he aprendido es que lo mejor que puedes tener a tu lado es, miren yo aquí tengo en esta bolsita, yo cargo todas mis cosas porque aquí es la pañalera de mi niño, entonces yo aquí cargo todo lo que necesito y una de las cosas que no te puede faltar jamás es la cera que pues viene así en barritas, a mí me la regalan ahí en el, ahí a donde yo voy a que me estén arreglando mis dientes, yo voy al Western Dental y esto me salva y me lo pongo así por ejemplo si me está picando un fierrito, yo agarro una bolita de estas, le corto un pedacito a uno de estas, vienen como en barritas, separo las barritas y corto un pedacito así, corto un pedacito y hago una ruedita y esta ruedita es lo que yo pongo y donde siento que me duele o a veces agarro hasta más y lo lleno ahí de cera y esto me salva muchísimo, aparte que la boca es como muy agradecida si estás toda herida, como quiera poco a poco se va curando o en la noche lo pongo y ya para en la mañana ya estoy mejor, otra cosa que puedes hacer si el dolor es muy intenso y ya no aguantas así ya tienes todo adolorido y que ya no más, ya los fierros están picando, ponte cera ahí y primero antes que nada haz en un vasito con agua, a una taza de agua le vas a agregar dos cucharadas soperas de sal y vas a ver cómo te va a aliviar y vas a estar haciendo muchos durante todo el día con esa agua para que te ayude a que sane, a que sane tu boca. Algo que me han hecho y que tengo aquí las bolsitas, les voy a poner una foto de yo con mis ligas, ahorita les enseño cómo me las pongo, ahorita ya me están poniendo ligas en mis brackets y las ligas pues investigué para qué son y es para acomodar tu mandíbula y hacer que también se ajuste tu mordida, ahorita me los tengo que poner en estos dos y en uno de arriba, hace como un triangulito y lo tengo que usar todo el tiempo, me tengo que seguir poniendo mis ligas y me emociona porque digo bueno me están haciendo algo nuevo, yo creía que ya estaban por terminar con mi tratamiento y ahora es esto, ahorita estoy muy muy adolorida, no puedo comer porque esta parte de aquí no sé, me duele muchísimo. Apenas fui a que me apretaran mis frenos, entonces siento un dolor muy intenso que lo he estado pasando poco a poco y no me he tomado ninguna pastilla, pero cuando el dolor es muy muy intenso yo si me tomo como por ejemplo un ibuprofeno o Tylenol y uso siempre, trato de usar siempre como les digo la cera y en cuanto a comidas pues trato de elegir maruchans, perdón, pura comida saludable como puré, en realidad me gusta comer mucho las sopas maruchan, últimamente soy así como su fan número uno, no me hagan caso pero con limón, chile y a veces le pongo poquito orégano, no, 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 es que es algo la comida mejor del mundo y bueno hasta agua se me hizo la boca, nada más con eso les digo todo, entonces traten de elegir comidas blanditas, tratar de elegir como que será caldo, un cereal, para que no sigan lastimando más en lo que se les pasa, porque en realidad el dolor de cuando te aprietan es nada más como una semana, yo lo que hago a veces en cuanto me apretaron voy y me como algo que yo quería comerme porque el dolor empieza, poquito después empieza más fuerte siempre cuando tú tengas brackets es que debes tener una bolsita donde guardes todo y que la puedas llevar contigo a todos lados o la puedas tener a la mano yo la bolsa que tengo no es tan cómoda pero es la pañalera de mi hijo y es la que yo uso y llevo para todos lados, entonces yo ahí en la bolsita lo que te recomiendo que lleves siempre es un cepillo de dientes, yo uso este que es nomás es un cepillo de dientes para viajar y tengo la pasta de dientes, esta pasta de dientes que es grande pero tenía una chiquita no sé si se me perdió y compren la chiquita y es súper fácil viajar con ella y luego tengo este también que es un listerine para así enjuagar rápido mis dientes otra cosa que no te puede faltar también es tu hilo dental y también traigo la cera, un brillito labial, yo uso este de Baby Lips de Doctor Rescue este me gusta mucho porque ya saben que cuando uno trae freno se resecan mucho los labios entonces para estar poniendo y me gusta mucho porque tiene un poquito de color también y se ven los labios así como en un rosita muy lindo, la verdad que me gusta mucho este rosa tengo estos dos cepillitos, yo les recomiendo, este los compré en Costco, la verdad no me gustaron mucho pero compré un paquete enorme y ahora me los voy a acabar, no me gustan tanto estos, yo les recomiendo más esta marca esta marca es de Dentec Easy Brush estos son los que yo uso más y me encanta esta marca estos de verdad que te quitan todo de los dientes y me gustan mucho porque vienen así, viene el cepillito y trae así como que la puntita con pelitos muy curioso, muy nice que viene me gusta mucho como está este y es de Dentec y trae su tapaderita aquí para que ya pues nomás ponen así su tapadera y lo pueden volver a utilizar, traten de no usarlo tampoco muy muy seguido o sea de no usar el mismo cepillito por mucho tiempo porque puede tener infección y esa infección se la puedan pasar a sus a sus este, a sus encías yo la verdad que usaba un cepillito así me duraba como toda la semana pero o traten de lavarlo muy bien y desinfectarlo para poderlo seguir usando o si cambien de cepillito mínimo cada tercer día cámbienlo y no sigan usando el mismo porque corren el riesgo que se les infecte su encía eso es lo que yo cargo en mi kit así de cositas que tengo que tener otra cosa que yo hago a veces cuando se me está picando mucho aquí un fierrito porque a veces le dejan a uno así como que los fierritos ahí que nada más se estorban me pongo la cera o a veces cuando el fierrito o que se zafó del diente agarro unas pinzitas y bajo el fierrito a veces nada más lo dejo ahí acomodado y ya hablo con mi ortodoncista y le pido una cita rapidísimo para que lo acomode y luego otra cosa que también hago a veces es usar esas pinzitas para cortar las uñas y corto ese fierrito y ya me deja de molestar ese fierro de hecho también lo puede hacer con un corta uñas nada más que es pues más sucio pero si con esas pinzitas que usas hasta para cortar la cutícula puedes usarla para cortar ese fierro a mí me gusta usar más las que son para uñas porque son más fuertes y puedes cortar ese fierrito y más precisos son esas que tienen así como de puntita de hecho déjate las traigo mira estas son las pinzitas que te digo estas pinzas son las que son buenísimas para que puedas cortar el fierrito porque son fuertes y son precisas y puedes cortar ahí esa puntita que te está calando otra cosa que me ha pasado es que a veces para que no me cale le he dicho a mi ortodoncista que me deje que me corte más ese puntito pero a veces es peor porque como que va saliendo después el fierro y pica más fuerte entonces lo que hago es que meto el dedo así y con mi misma uña doblo el fierrito hacia adentro y es como que el alivio total porque ya no me está picando ahí en los dientes y me ayuda muchísimo meto el dedo así hasta acá y lo doblo con la uña lo doblo así hacia adentro yo no sé si ellos no sepan esto pero es lo que yo he encontrado mucho mejor acortar el fierro porque a veces queda muy muy puntiagudo si por ejemplo no te puedes pegar esa cera que te la pones y se despega y se despega te recomiendo que te seques con un cotonete seques esa área con un cotonete la hagas así te separes el labio y ya este seques bien ahí o con un papel y luego ya después hagas tu colita de cera y la apliques sin que esté ahí todo mojado de saliva eso te va a ayudar mucho mucho más ya verás yo así ya en otro video que tengo así anterior que les había enseñado de cómo yo me lavo mis dientes y todo esto que yo uso la verdad que yo uso mucho mi water floss y se los quería enseñar otra vez porque es como si fuera un hilo dental pero este es un hilo dental de agua entonces está buenísimo la verdad que este es el que uso yo por ejemplo si acabo de comer o algo y yo soy muy como fijada en lo de los dientes y eso entonces estoy aquí en la casa acabo de comer y rápido voy y me enjuago todo porque si me preocupa eso de que se infecten las encías porque se te pueden inflamar y como tienes tienes que ser muy cuidadosa con la limpieza de tu dentadura cuidadosa y cuidadoso y de hecho muchos dentistas, muchos ortodoncistas recomiendan este tipo de limpieza porque es muy buena y si va entre todos los dientes yo de hecho a veces me paso el hilo dental y luego me paso este y veo que todavía saca cosas de entre los dientes entonces si, si es muy bueno para que vayan a evitar alguna infección de sus encías yo lo compré en Costco y me gusta más el de Costco porque también lo van a poner en descuento y me gusta muchísimo porque viene con esta bolsita pequeñita y esta te la puedes llevar así como de viaje y es el chiquito es así como trae el agua y trae su cosita así chiquita para que te enjuagues los dientes esta trae aquí la cosita esta así que no sé cómo se llame pero te ayuda muchísimo cuando viajas y no te ocupa tanto espacio me gusta mucho que trae este para poder viajar con él amigos, a mí algo que me sirvió muchísimo para no estarme manchando mis dientes de todo y que me, o sea, que me ayuda es por ejemplo dorar un poco el pan que te vas a comer para que no se te pegue todo que no esté tan aguadito y otra es por ejemplo si te vas a comer una barrita de estas que a mí me encantan abres tu barrita y en lugar de darle la mordida o a la hamburguesa pues le mochas pedacitos ya sea con un tenedor o algo porque si le das así la mordida que es lo que yo normalmente hago la verdad es que yo en mi casa le doy las mordidotas a todo y donde puedo y ya me voy al baño y me quito todo pero cuando no me quiero llenar y quiero ser así como más coqueta pues corto pedacitos pequeños y me los como y listo o sea, ya no mancho nada mastico con mis muelas y ya no se me queda toda la comida atorada entre mis fierros bien importante es que diario tenemos que tener el espejito así y estar viendo que si tenemos cosas entre los dientes porque si es muy incómodo para nosotros y para la gente que a veces está conviviendo con nosotros vernos con pedazos de comida y luego después que llegamos nosotros aún que nos vemos en el espejo y vemos que traemos ahí el cilantro o no sé toda la galleta ahí nos da muchísima pena entonces si trata de tener una aplicación o en tu mismo celular en donde tomas fotos estate checando así chécate a ver si no tienes pedacitos de comida entre tus dientes y siempre así los cepillitos pues trata de que en cuanto acabes de comer ir al baño y procurar mantener una buena higiene y divertir y verte y si es medio molesto al principio pero poco a poco se va uno acostumbrando y ya sabes que comidas se te quedan más y cuáles no tanto yo había dicho desde que me los puse así al principio elegí un rosita bajito y quería puros colores que casi no se notaran y ahora no sé como que me entró estas ganas de traer todos los colores de ligas y es que por qué no tenemos que divertirnos esta vida es tan cortita y el tratamiento a la vez se pasa volando entonces hay que traer todos los colores hay que divertirnos que cada color se ve tan bonito y tan diferente y bueno yo decía a lo mejor ya estoy viejita para que intento con tanto color pero la verdad es que me divierto muchísimo eligiendo los colores esta vez ahí les enseño elegí este azul que se me hace muy 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 bonito es está un azul más fuerte que ya lo elegí también y luego un azul más bajito así como bebé este azul me encantó y luego pues a ver qué otro elegí por ahí me recomendaron el blanco y tal vez me anime también por ese blanco que se ve tan bello deja que te recomiende esta pasta blanqueadora es buenísima yo la vi que la tenían en Western Dental pero el precio ahí es mucho más caro que si tú la compras por Amazon tal vez en otro lugar encuentres mejor precio pero yo en Amazon fue donde encontré mejor y venía un paquete de tres y buenísima esta pasta lo que sí es que yo empecé a notar que me lo lavaba yo me lavaba los dientes todos los días porque empecé a ver que se me empezaron a hacer amarillos yo la verdad es que sí tomo café y no me lo tomo con popote porque no me gusta como no sé como que no lo saboreo igual entonces empecé a usar menos mis dientes cuando me lo tomo escondo mis dientes para no que no toquen tanto con el café y trato de enjuagarme mi boca cada que termino y como yo he utilizado esta pasta es que nada más la uso un día sí un día no otro sí o sea cada tercer día uso esta pasta de dientes al principio en lo que vi resultados la usaba todos los días pero nada más en la noche porque como les digo empecé usándola todos los días así en la mañana en la tarde y en la noche y entonces me empezó a hacer mis dientes muy sensibles y yo como he visto mejores resultados y que se han mantenido es utilizándola cada cada tercer día se llama opalece y es muy buena me gusta mucho esta marca entonces déjenme les enseño cómo es que tengo ahorita mi dentadura y lo que hemos avanzado les voy a enseñar también que van a poder ver cada una de mis caries y cada uno de todo para que vean cómo he ido avanzando esta es mi sonrisa así con mis ligas azules qué les parece o sea esto es cómo va avanzando mi sonrisa vamos a ver en unos meses más qué es lo que pasa déjenme les enseño cómo es que yo uso mis ligas y lo que me han estado poniendo la tarea de ahorita vamos a ver cuál es mi tarea estas son todas mis ligas me dieron muchísimas yo bien contenta con ligas porque ahora yo soy la encargada de mi tratamiento vamos a ver tengo que ponérmelas aquí así es como tengo que estar y cuando vas al es un triángulo me le saqué foto cuando me las pusieron para que no se me olvidara cómo me las tengo que poner porque la verdad es que si se olvida entonces esto es lo que tengo que usar aquí y de este lado tengo que usar estas también ya me cuesta trabajo ponérmelas porque me estoy fijando aquí no me encuentro cómo va ajá y en este así es como tengo que estar usando mis ligas y por ahí hay alguien que me preguntó con muchas ganas por eso es que les estoy enseñando toda mi dentadura me preguntaron que les enseñara bien que porque es muy raro que mi ortodoncista me esté dejando también las muelas del juicio y todo entonces bueno es parte de lo que yo he pedido para mi tratamiento que me dejen las muelas del juicio porque si me trataron de quitar esas muelas y yo he pedido que me las dejen porque yo jamás he tenido ningún problema con eso entonces para mí es importante mantener todos mis dientes y si no me ocasionan problemas pues para qué quitármelos entonces este ha sido mi tratamiento hasta ahorita espero que te haya gustado este video si tienes alguna otra duda acerca de mis brackets y si he sufrido o si no he sufrido o qué más va a pasar con esto pues déjame ahí tu comentario para después hacerte otro nuevo video contestando tus dudas acerca de los brackets espero que que lo que a mí me ha servido te funcione también y no batalles al tener esta estos nuevos este cómo se dice pues muchísimos fierros ahí en tu boca me despido te mando un beso enorme ya sabes que te quiero montones y muchísimas gracias por estar haciendo de esta familia algo algo enorme gracias gracias muchísimas gracias chau 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 chau